Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El conjunto del Cusco Football Club presentó un reclamo ante la comisión disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol por una supuesta alineación indebida del cienciano en el último compromiso disputado por la jornada 9 de la Liga 1 Betson que terminó igualado 2 a 2. Según se pudo conocer en ovación, el cuadro orinegro presentó el reclamo dentro del plazo establecido por el Código Disciplinario de la Federación. El futbolista que sostiene Cusco firmó por el cuadro El Papá en las últimas semanas y según sus argumentos no estaría inscrito correctamente por lo que presentaron el reclamo. De esta manera se espera que la comisión disciplinaria puede valorar el caso y dar una respuesta. Recordemos que tras 9 jornadas, el Cusco Football Club suma 6 unidades en la fase 2, mientras que en la tabla acumulada se encuentra en la zona de descenso directo. A través de un comunicado, el club Sport Boys del Callao anunció por mutuo acuerdo que el técnico argentino Gustavo Álvarez no va más en el equipo rosado. Recordemos que el estratega argentino llegó al Boys en mayo de este año donde jugó entre Copa Bicentenario y la fase 2 del Aligno Vetson 11 partidos, acumulando 5 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, dejando el equipo chalaco en el puesto 12 de la tabla acumulada con 20 unidades, a 3 del repechaje y a 5 de la zona del descenso. Así que veremos quién viene para mejorar la situación del Boys. Y pasamos a Universitario Deportes, ya que con la nueva administración de Jan Ferrari empezó una nueva etapa a nivel administrativo en el club de Ate. Sus hinchas se ilusionan con buenas nuevas en el equipo. Por lo pronto, así está la situación. Se sabe que lo primero que se tiene que dar es la entrega formal de la transferencia de poderes, sedes y acervo documentario por parte de la administración saliente de Luis Sierra Alta. Dicho esto, según el periodista deportivo Gustavo Peralta, la administración provisional ya se apersonó a la Federación Peruana de Fútbol, ya que formalmente se tiene el control de la parte deportiva que se va a complementar con la toma de las sedes durante este fin de semana. Con este tema resuelto, la administración de Jan Ferrari podría oficialmente hacer contrataciones en el club. Es por esto que el mismo periodista deportivo menciona que de no mediar inconvenientes entre las 8 de la mañana y 3 de la tarde del miércoles, Gregorio Pérez sería contactado por la administración provisional y anunciado en conferencia de prensa. El contrato sería hasta finales del 2022 y de cerrar todo llegaría el fin de semana al país. Aunque se espera el informe Coril que es el que maneja la caja chica en el equipo merengue. Pero se presume que lo que tienen obviamente no alcanza para pagar la planilla del plantel de jugadores profesionales y menos para contratar. Aunque ya sabemos que esto nunca fue impedimento para endeudar al club. Se menciona también que la nueva administración estaría cerrando con un sponsor para hacer la contratación del entrenador uruguayo. Aunque no hay aún confirmación de seguro buenas nuevas habrán en Universitario Deportes. Y al fin se hizo oficial. A través de las redes sociales la Federación Peruana de Fútbol confirmó que habrá público en las tribunas del Estadio Nacional para el cotejo este jueves ante Uruguay por las clasificadoras sudamericanas a Qatar 2022. La Federación Peruana de Fútbol agradece a la presidencia del Perú y las autoridades del MinSA por permitir que nuestra selección peruana juegue en casa con un aforo limitado e importantes medidas de bioseguridad. Como se recuerda algunos pedidos de las autoridades fueron que solo se permita el 20% del aforo en el estadio nacional así como la vacunación con las dos dosis por parte del público asistente mayor de edad y además del distanciamiento social respectivo. Dicho esto, el subgerente de marketing de la Federación Peruana de Fútbol Alejandro Matzi anunció que desde esta tarde se estarán vendiendo las entradas para las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados a través de la plataforma Join us. Además señaló que los abonados que adquirieron su abono blanco y rojo hace casi dos años ellos tendrán prioridad en la venta de entradas pese a que no se aseguró el número exacto serían 9000 entradas disponibles en las cuatro tribunas del estadio nacional de las cuales probablemente el 65% sean para los abonados las puertas estarán abiertas desde las 4 de la tarde el día de mañana y se debe ir con doble mascarilla una de ellas debe ser la kn 95 y siguiendo con la selección a poco menos de un día para el partido clave contra uruguay en el inicio de la fecha triple de eliminatorias el plantel completo de la selección peruana de fútbol entrenó por primera vez en el estadio nacional de lima el ambiente en el equipo es de los mejores y con el optimismo al tope luego de trabajos de distensión estuvieron al mando del técnico ricardo gareca donde se dejó ver el once probable contra los charrúas en el arco indiscutiblemente estaría pedro galés en la defensa volvió al primer equipo luisa víncula la dupla de centrales fue con anderson santamaría y alexander cáliz por lo que se nos vuelve el alma al cuerpo marcos lópez se radia la zona defensiva en el medio campo no habrían cambios con respecto a los que jugaron en la copa américa de brasil en este año con renato tapia como volante central y oscimario tun junto con sergio peña y cristian cueva andré carrillo cerraría por derecha paolo guerrero como lantero neto así que poco a poco va quedando todo listo para el partido de mañana contra la selección uruguaya de fútbol a las 8 de la noche hora peruana en el estadio nacional y va la pregunta la comunidad está de acuerdo con este 11 oa quién cambiarías los comentarios son todos tuyos y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers kiki cardoza cesar astete eduardo saldarriaga gustavo espinoza de esquina carlos quiña air andonaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas renato joel flores japalian huarca gerson almeida julio dante cárdenas oliver x10 sebastián díaz lázaro kevin gonzález daniel canazas y un saludo especial a nuestros miembros master sebastián simpión andy freddy segura y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo darle al botón unirte y ser parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao